¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo la video de la resina de Ensalada de Puntos. Ensalada de Puntos es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de David. Estamos ante un nuevo juego de cartas para entre 2 y 6 jugadores, que tiene una duración estimada en torno a los 15 y los 30 minutos y que está recomendado de 8 años en adelante. Ensalada de Puntos, como veis, os lo traigo aquí ya en la cajita para que veáis cómo se puede enfundar el juego sin ningún tipo de problema. Aunque para ello he tenido que quitar el inserto, pero no habría ningún problema en quitarlo. Y como veis cabe. Son las fundas chungas, ¿vale? No son las fundas premium. Con las fundas premium yo creo que no entraría porque aquí cabe bastante justo. Pero bueno, sí que tenemos la oportunidad de tener estas 108 cartas enfundadas y que nos quepan dentro de nuestra caja lata. Así que si sois fanáticos de enfundar los juegos, pues que sepáis que es una posibilidad, ¿vale? Que se puede. Así que bueno, ¿qué es esta Ensalada de Puntos? Es un juego muy sencillito en el cual tenemos diferentes formas de hacer puntos de victoria. Y el objetivo al final de la partida será tratar de tener la mayor cantidad de puntos de victoria. Las diferentes formas, cada una está en una de las cartas por su parte de atrás y es un juego que tenemos 108 cartas, ¿vale? Y cada una tiene una forma de puntuar diferente. Como veis aquí, ¿bien? Por ejemplo en esta, pues nos daría un punto por cada pimiento que tengamos y un punto por cada tomate, un punto por cada cebolla, un punto por cada col, cinco puntos por cada tipo de verdura que tengamos al menos con tres cartas. Aquí si tenemos esta combinación, pues ocho puntos. En definitiva, cada carta tiene un requisito para darnos esa cantidad de puntos de victoria. Y por el otro lado, pues tenemos la verdura al uso, ¿vale? ¿Cómo sería la preparación? Pues bueno, dependiendo del número de jugadores que vayamos a jugar, tenemos que coger esa cierta cantidad de verduras. En este caso de que jugamos una partida a dos jugadores, pues serían seis verduras de cada. En el caso de jugar tres jugadores, serán nueve verduras de cada. Y bueno, pues con cuatro jugadores seis, con cinco jugadores tres y con seis jugadores jugaríamos con toda la baraja. Y la preparación es muy simple, pues simplemente, bueno, pues cogemos las cartas que hagan falta, las barajamos. Pues en este caso sería para una partida para tres jugadores, ¿vale? Aquí lo tendría hecho. Y después lo repartiríamos en tres montones que más o menos, pues sean iguales, ¿vale? Por su parte de atrás de los puntos. Así que, bueno, esto lo podemos hacer así a ojo y lo tendríamos pues ya así montado. Y ahora lo que tendríamos que hacer sería desplegar dos frutas a dos verduras a cada abajo de... en la parte de abajo de los montones. Y ya estaríamos listos para empezar la partida. ¿Y cómo funciona? Pues empezamos por un jugador inicial y ese jugador en su turno tiene que elegir entre dos opciones. O bien puede coger dos verduras, las que quiera, o bien puede llevarse una carta de puntuación, ¿vale? Así que es así de sencillo. Imaginaos, pues llega mi turno y digo, me cojo este pimiento y esta zanahoria. Lo repongo y ya le tocaría pues al siguiente jugador que, bueno, pues puede coger lo que le dé la gana. Además, de acción gratuita, nosotros pues más adelante iremos cogiendo estas cartas de puntuación, ¿no? Según me vaya interesando, por ejemplo, pues aquí veis que tengo un pimiento y una zanahoria. Pues bueno, esta carta me puede resultar interesante porque al final de la partida me da tres puntos por cada pimiento que tengo y me presta dos por cada call. Bueno, pues con no coger... con no coger coles, pues no me llevaría este negativo, ¿vale? Yo lo pongo aquí. Si veo que más adelante las tornas van cambiando y que voy... a lo mejor me he llevado alguna col porque, bueno, me ha interesado coger otra carta que me pueda cambiar. Una vez por turno podemos dar la vuelta a una carta de puntuación para convertirla en su lado de verdura. Y vas a ver qué verdura tiene, pues en la parte de atrás está también dibujada, ¿vale? Así que en este caso, como veis, tendría aquí una lechuga. Y simplemente es esto, el juego no tiene absolutamente nada más. Como veis es súper simple, se explica súper rápido y, bueno, solo hay que recordar pues esta regla que tenemos aquí. Cuando se acaba un mazo, en el caso de que, por ejemplo, pues se acabe este mazo, lo que tenemos que hacer es coger el mazo más grande y dividirlo en dos, teniendo en cuenta que la carta que se muestre, pues se siga mostrando en el mazo inicial. Seguiremos jugando rondas hasta que las cartas se acaben. Una vez que se acaben las cartas, se acaban la puntuación final y el jugador que más puntos tenga será el que gane la partida. Como veis no tiene ningún tipo de misterio, es así de sencillito. Simplemente recordar que podemos coger dos verduras o bien una carta de puntuación. Y le tocará el siguiente, que hará lo mismo, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Se irán dando las rondas y, bueno, pues nos iremos llenando de verduras. Iremos cogiendo las cartas que más nos interesen y llevaremos a cabo la puntuación final. Bueno, pues cuando se acabe, el que más tenga gana. La particularidad, pues como veis que son 108 cartas y que cada una es diferente, que tiene una puntuación distinta, que es lo que, principalmente, la gracia del juego, ¿no? Y, bueno, pues visto esto así de rápido, vamos a hablar un poco de lo que nos ha parecido el juego, las consideraciones. Y, bueno, pues a ver a quién puede ir dirigido. Bueno, pues después de haber visto cómo funciona esta ensalada de puntos, como siempre, llega la hora de contaros un poco las conclusiones, ver un poquito cómo son las partidas. Y, en definitiva, hablar un poquito del juego. Si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, os invito a que me escribáis abajo en el cajón de los comentarios, que estaré encantado de responder a vuestras preguntas. Y, por lo demás, pues bueno, ensalada de puntos creo que es un juego que no engaña a nadie, ¿no? Tengo esa sensación de que realmente he hecho poco con este vídeo porque ha sido, pues, muy cortito. Pero es que realmente el juego no tiene más explicaciones. Así de sencillo, ¿no? Durante nuestro turno bien cogemos dos verduras o bien cogemos una carta de puntos. Y el objetivo, pues como veis, es tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos a base de conseguir estas cartas de puntos y hacer, pues, que se cumplan los objetivos con las cartas de verdura. Tenemos que mantener ese perfecto equilibrio entre coger, pues, la carta que más nos interese cada ronda. Y nos vamos a encontrar ante un juego bastante táctico, que va a ser difícil de planear, porque si, por ejemplo, pues, hemos descubierto una carta de puntos que queremos, es muy difícil que llegue intacta hasta la siguiente ronda que nos vuelva a tocar. ¿Por qué? Porque si uno coge otro jugador para fastidiarnos, que también, pues, es la gracia del juego, es probable que acabe reponiendo alguna zona vacía cuando otro jugador coja una verdura de esa línea, ¿vale? Y, en esencia, pues, es realmente esto. Yo creo que ensalada de puntos es un claro ejemplo de que con muy poquitas cosas se puede hacer un juego realmente brillante. Es un juego que yo, según vi cómo funcionaba, lo quería tener, lo quería jugar. Es un juego que, bueno, me parece que esa originalidad que tiene de 108 formas diferentes de puntuar le da una rejugabilidad enorme al juego, un juego que se explica, pues, eso, en menos de un minuto y que son reglas tan sencillas que admiten a todo tipo de jugadores. Además tiene eso que tiene que tener un juego de cartas, un filler, ¿no? Y es que sea corto, pero cuando acabe la partida te invite a jugar otra y otra y otra y al final la acabes, pues, jugando dos horas a un filler de partidas de diez minutos en lugar de jugarte, pues, a lo mejor a otro euro o otro juego más largo, más pesado y que, bueno, te la has pasado igual de bien o mejor, ¿no? Así que creo que en este caso, pues, ensalada de puntos cabe en cualquier ludoteca. Me parece un juego bastante original que funciona muy bien y que, bueno, pues, como veis no engaña a nadie, ¿no? Yo creo que se ve desde un principio lo que ofrece realmente cuando estás jugando. Cuando os estoy explicando el vídeo lo que tiene, pues, vais a saber ya lo que os estáis enfrentando, ¿no? Al juego. Así que, nada más, muy original, muy divertido sobre todo y, bueno, creo que también, pues, es un juego piscinero, ¿no? Para este verano, para llevarlo a cualquier lado, jugarlo con la familia. En definitiva, muy fácil, muy accesible y, como veis, pues, la explicación es, bueno, pues, ridícula, ¿no? Que no tiene ningún tipo de pérdida. Así que nada más, espero que os haya gustado esta vídeo reseña sobre todo para acercaros, pues, lo que es esta ensalada de puntos, que conozcáis lo que es, ¿no? Cómo funciona y, como siempre, pues, si tenéis cualquier tipo de duda, pues, que me escribáis abajo en el cajón de los comentarios que estaré encantado de responder a vuestras preguntas. Por mi parte, nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos al siguiente. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.